Fuego, luz, calor, llama destruye todo y puede volverse masivo si no está contenido. Bienvenidos. Soy Shoshana Salgado Moniz con ustedes nuevamente y hoy discutiremos uno de los atributos de Dios. Un fuego consumidor. Una vez mientras oraba yo de rodillas en una iglesia, una señora oró por mí y sentí el fuego del Espíritu Santo y hablé en nuevas lenguas. Fui el bautismo en el Espíritu Santo. Como leemos en Mateo 3.11, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, esto es lo que me pasó a mí, así que personalmente experimenté este incendio. No es nada de avergonzarte. El día de Pentecostés en Hechos 2, lenguas de fuego cayeron sobre cada uno de los creyentes y hablaron en idiomas previamente desconocidos. Entonces, ¿por qué con fuego? Porque el fuego es un símbolo de purificación y nuestro Dios Santo no puede mirar el pecado. Dios, como fuego consumidor, no es un concepto nuevo en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, debido a su pecado, experimentaron este fuego cuando en Génesis 19.24, dice, entonces el Señor hizo llover, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra del Señor desde los cielos. ¡Wow! Así destruyó esas ciudades y toda la llanura, incluidos todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra aún. ¡Qué purificación! Dios envía fuego del cielo para Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal en 1 de Reyes 18. Vemos el fuego de Dios en la salsa ardiente, Éxodo 3, y también en la columna de fuego que guió el pueblo de Dios en la noche, Éxodo 13, 22. Lamentablemente, el fuego también está en el infierno, no se apaga por la eternidad. Desafortunadamente, hay hombres pecadores que van a estar ahí siempre conscientes de que su pecado era una afrenta a un Dios Santo. Marcos 9, 45. Por último, Dios hará llover fuego del cielo en los últimos días sobre los impíos como una forma de juicio. Y confirmado en Sofonías 1, 18, que dice, Pero toda la tierra será consumida por el fuego de sus celos. ¿Cómo se aplica esto a usted? Bueno, dado que el fuego quema todo lo que no es sólido, así es como Dios te prueba. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 13 dice, Y el fuego probará la obra de cada uno, sea la que sea. Así que, es un tema en el que quizás no hayas pensado mucho. Pero, si recuerdas que Dios es Santo y el fuego prueba y purifica el oro, entonces, Él nos prueba con fuego para ver si nuestra fe es genuina. Así que, les insisto, amigos, a que conozcan el fuego del Espíritu Santo. No es un fuego doloroso como el que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Sino, ese fuego del Espíritu Santo es de limpieza espiritual que quema el pecado. Es interesante como nos llama a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Romanos 12, versículo 1. Y nuestras oraciones tienen un olor dulce en el cielo. Apocalipsis 8, 4. ¿Podría ser por el fuego del Espíritu Santo en nosotros que quema y el humo llega al cielo? ¡Qué pensamiento tan asombroso! Una vez más, ha sido un placer aprender con ustedes hoy acerca de la grandeza del único Dios verdadero de Israel. Bendiciones, amigos míos, y hasta la próxima. ¡Gracias!